Bueno, en un corto periodo de tiempo, HK UST ha logrado posicionarse como una de las mejores universidades de la región. Personalmente estaba buscando eso, profesores de altísimo nivel, alumnos muy variados, el campus es muy internacional. Por eso elegí HK UST para tomar el siguiente paso en mi carrera y en mi vida profesional. Personalmente me encanta el campus, siento que hay mucha vida universitaria, es un campus muy activo, se realizan muchas actividades programáticas y el deporte, entre otras cosas. Bueno, el estudio en Ingeniería adquiere múltiples herramientas técnicas con las cuales uno puede resolver problemas. Creo que el programa de IEM viene a retomar esta herramienta e impulsarla hacia nuevas fronteras, lo que permite tener un mayor espectro de conocimiento y poder ampliarlo a lo que es gestión, precisamente en este caso. Lo que más me ha gustado también del programa es su carácter internacional. Alumnos de todas partes del mundo vienen a dar su visión. Dentro del aula de clase uno puede compartir y dar distintos puntos de vista, lo cual enriquece el conocimiento de todas las personas. Bueno, la ciudad es reconocida por su carácter internacional, al igual que el campus. Una de las mayores preocupaciones que tuve también era el tema del traslado, pero al poco tiempo me di cuenta que Hong Kong posee uno de los sistemas de transporte público más eficientes y mejores del mundo. Es muy conveniente, práctico, moverse a través de la ciudad. Y otro punto que tuve varios problemas era el tema de la comida, pero al final me di cuenta que la oferta gastronómica es enorme acá y la comida local es uno de los puntos fuertes que Hong Kong tiene para ofrecer. Bueno, Hong Kong es reconocido por ser la puerta de Asia y es verdad. En un mundo cada vez más globalizado, Hong Kong viene a ser un punto de inflexión entre lo que es el mundo oriental con el occidental. Hoy en día esta relación es cada vez más fuerte y la posibilidad de estudiar acá me abre muchas puertas. Gracias a la educación que estoy recibiendo en el hecho que yo estí, me siento con las capacidades para poder trabajar en cualquier parte del mundo. La universidad cuenta con un gran número de clubes al cual te puedes unir. Yo personalmente no le tomé importancia al principio, pero me di cuenta que era un punto importantísimo para conocer nueva gente y poder relacionarse con nuevos compañeros. El segundo semestre me uní al Rugby 7 acá en la universidad. Era la primera vez que practicaba este deporte, pero me encantó, gracias a un amigo que me impulsó a realizarlo. Otra actividad es que acá uno puede realizar también el hiking, recorrer Hong Kong es especialmente gratificante. Creo que la universidad ofrece un balance perfecto entre lo que es el tiempo para el estudio y también los tiempos de relajación y de entretenimiento. ¡Gracias!